Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si no puedo repartir en forma exacta el nombre de nuestra clase? Y vamos al objetivo. Y nuestro objetivo es resolver divisiones con resto. Todos escribiendo la fecha de hoy y el objetivo. Es importante que todos tengan en su cuaderno la fecha y el objetivo. Se los voy a escribir también en el chat. Resto. Objetivo. Resolver. Muy bien. Ahí los que ya han escrito. Divisiones. Ay, quiero poner aquí para todos. Divisiones con resto. Ahí está el objetivo para todos los que están escribiendo. Muy bien, chicos. Primero, vamos a partir la clase recordando algunos conceptos acerca de la división. Conceptos que hemos revisado clases anteriores. Primero tenemos los términos que son los que utilizamos al momento de dividir. ¿Cuál es el dividendo, el divisor y el cociente? El dividendo, ¿cierto? Está con rojito aquí. Es el número total que tenemos. El divisor es el número por el cual yo voy a dividir. ¿En cuántas partes? Y el cociente es nuestro resultado, ¿verdad? Es lo que obtuvimos de la división. Es lo que obtuvimos de la división. Luego dijimos y hemos dicho en clases anteriores que una división es repartir en partes iguales. Ni más ni menos, ¿cierto? Siempre en partes iguales. Súper bien. Y luego, también, como hemos trabajado clases anteriores, hemos dicho que entre la división hay una relación multiplicación-división. Porque, claro, para dividir yo me tengo que saber las tablas, ¿cierto? Porque el número que voy a dividir yo tengo que decir, este número, ¿qué otro número me da tal número? Como lo vimos en la clase anterior. Por ejemplo, 24 dividido 8, tal como aparece en este cuadrito, yo digo, el 8, ¿cuántas veces cabe en el 24? O también puedo decir, 8 por cuánto me da 24. Muy bien, Pía. Muy bien, los que me están haciendo señas con sus deditos. Lucas, David, muy bien. Entonces, claro, digo, 24 dividido 8 me da 3. Exacto. Ni más ni menos. Sigo, entonces. Para después poder comprobar esa división que acabamos de realizar, yo multiplico 3 por 8, 24. Así se comprueba si es que está correcta la división. Si al momento de multiplicar 3 por 8, que es el cociente con el divisor, me da el dividendo, yo digo, ah, lo hice bien. Ya, si no me da exacto es porque he cometido algún error y tengo que volver a realizar esa división. Siempre nos tiene que dar, cuando yo multiplico el divisor por el cociente, siempre me tiene que dar el dividendo. Si no da el dividendo, está incorrecto. Y ahí lo tengo que corregir. Bueno, recuerden que estamos reforzando algunos contenidos que vimos clases anteriores. Ahora les voy a mostrar técnicas y también formas de dividir. Así que tenemos que prestar mucha atención. ¿Y cuáles son las normas para observar un video? Mirarlo atentamente. ¿Cierto? Sin estar ahí, que me voy a parar al baño, que voy a ir a jugar. No, mirar atentamente el video. Siempre atentos. Algunos ahí que los veo con cara de, ¿qué acabo de ver? Pero niños, miren. Hay algunas personas que resuelven las divisiones de manera diferente, como aparecía en el video, que es válido. Quizá para mí una técnica es más fácil que otra y no hay ningún problema. Mientras nosotros lleguemos al resultado, no hay ningún problema como yo lo resuelva. Y por eso, ahora tenemos que ver, repetir acá algunos conceptos para entrar a ver lo que es la división exacta e inexacta, que es lo que vamos a trabajar hoy, cuando nos sobra algo. Miren acá. Pinta del mismo color la división con la multiplicación. Ya está ya. ¿Qué se relaciona? Gabriela. ¿Qué? ¿Viste que no estás concentrada? Ya. Dice, pinta del mismo color la división con la multiplicación que se relaciona. Es decir, saco mi cuaderno mágico. Vamos trabajando acá, porque yo quiero que refuercen ustedes conmigo. Así ustedes saben multiplicar y dividir. Dice, cuarenta dividido cuatro. Yo hago mi división y después busco cuarenta dividido cuatro. ¿Cuánto será? Bueno, yo sé que es diez. Entonces digo, cuatro por cuánto me da cuarenta. Y ahí busco el globito y lo pinto. Pero acá lo van a escribir ustedes en el cuaderno. Estas divisiones que aparecen arriba. Y después lo van a relacionar con la multiplicación. Annalie, cuénteme. Dos cosas. Primero es, en la imagen que nos está mostrando, nosotros la vimos. Sí, pues. Y lo segundo es, me dijo cuarenta dividido cuatro. Diez, bueno, cuatro, porque ahí aparece un punto, no sé. Sí, excelente. Ya me hice. ¿Viste? Muy bien. Súper bien. Si es cosa de perderle el miedo nomás. Uno dice, pucha, que me cuestan las tablas. Que me cuesta dividir. Que me cuesta sumar. O me cuesta restar. Y es solamente con práctica. Así que vamos a copiar aquí. Se los voy a encerrar en un circulito. Lo que vamos a trabajar. Y después lo vamos a relacionar todos en conjunto. ¿Ya? Los voy a ver mientras copian. Ya tengo a mis candidatos que van a responder. Así que todos escribiendo. ¿Quién es Lorena Mical? Benjamín Carvajal. Benjamín. Te cambio el tiro el nombre. ¿Ya le quiere decir algo? Dígame. No entendí mucho. ¿Qué no entendió? Más bien la división. Ya. Nosotros entonces tenemos 40. Te lo voy a enseñar con el primer ejercicio. Porque es el que yo ya les resolví. Lo primero que hacemos entonces es... Esperame un poquito que está entrando gente. Tengo que aquí aceptar. Ya. Lo primero que digo es... El 4. Cabe en el 4. Yo digo... El 4 en el 4. ¿Cuántas veces cabe? 1. ¿Cierto? Entonces después pongo el 4 acá abajo. Ahí. Ahí. El 4 acá abajo. Resto. 4 menos 4 me da 0. Luego. ¿Qué hago con ese 0? Lo bajo. Y una vez después de bajarlo. Lo pongo acá al lado. Entonces. 40. Dividido 4. Me da 10. ¿Ya? Y después de decir que me da 10. Digo... 4 por 10. 4 por 10. Me da 40. Entonces aquí tengo el globito de 10 por 4. ¿Sí? ¿Se entiende o no, Benjamín? Ya. Ahora sí. Si tiene otra duda, me pregunta. Y vamos resolviendo las dudas. ¿Ya? Súper bien. Dos minutitos va a dar la tía para que ustedes escriban esto y lo resuelvan. Vamos resolviendo. Estas divisiones son simples. Recuerden que al saberse las tablas, podemos resolverlas más rápido. Vamos viendo. Vamos viendo. Gracias. 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 ¿Cómo vamos, chiquillos? Háganme señas si vamos bien. Bien. Súper bien. Muy bien. ¿Qué hará? ¿Qué pasó? Ya en el 40 con 5, hoy es igual a 6. Digo 40 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ¿Segura que es 6 o no? Ah, no. ¿Viste? Ahí en la tabla del 5 nomás. En la del 7, en la tabla del 7. Para los que les cuesta un poquito, es multiplicar nomás, chiquillos. ¿Cómo vamos, tiare? Ya. Vamos bien. Agustín, ¿qué pasó? Hay que hacer los globos también. Eh, podemos hacer los globitos si te queda tiempo. Yo todavía estoy esperando a los niños o después yo lo reviso así nomás. Ya, la idea es que ustedes asocien a qué multiplicación corresponde. Ya, queda un minutito. Un minutito. Listo. Muy bien. Un minutito. Un minutito. Un minutito. Profe, dígame. A mí me costó, pero sube hacerlo un poco. Bien. Ahora vamos a revisar ya. Revisamos entonces, señor Gastón. Ay, 40 dividido 5, Gastón. 40 dividido 5. ¿Cuánto es, Gastón? 8. 8. Entonces, ¿qué globito tenemos que encerrar o tachar? ¿El que está abajo del 10 por 4? 8 por 5 o 5 por 8. Muy bien, Gastón. Excelente. ¿Quién es Esteban? Esteban. Que me está levantando la manito. ¿Quién es Esteban? Esteban. Es un compañero, profe. Ah, no está con nombre. O sea, sé quién es, pues. Sé quién es. ¿Qué pasó, Esteban? Torrejón. Tiene la manito levantada. Esteban. Se le quedó su manito arriba. No puede habilitar el audio. Vamos con el siguiente. Ya, tenemos este entonces, que es 8. Y voy a preguntarle a Kiara. 21 dividido 7. ¿3? 3. Muy bien, Kiara. Por lo tanto, ¿qué globito tachamos o encerramos? ¿Qué hará? Ahí sí. ¿Dónde está abajo del 3 por 8? Ya, se llama 3 por 7. Dígame, ¿cuánto es? Ahí, muy bien. Quiero ahora que la señorita Gabriela me diga cuánto es 24 dividido 8. Gaby. ¿Cuánto es 24 dividido 8? ¿Cuántas veces cabe el 8? ¿Segura, Gaby? ¿Segura, Gaby? ¿Cuántas veces cabe el 8? 24 dividido 8. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 24? Tabla del 8. El 6 por el 8. 6 por 8 es 48, pues. ¿Te pasaste? El 3 con el 8. El 3, ¿cierto? Muy bien. 3 por 8, entonces 8 en 24 es 3. Muy bien, Gabriela, súper bien. Voy con 12 dividido 3. 12 dividido 3 y eso le voy a preguntar. Maite, 12 dividido 3. 4. 4, muy bien. ¿Qué clovito tachamos? 3 por 4. Súper bien, Maite. Sigo. Acá un 4. Sigo. 12 dividido 6. Déjenme buscar aquí. 12 dividido 6. ¿Qué puede ser aquí? Santiago, 12 dividido 6. No, creo que le tenía una duda, pero ya se me olvidó. Santi, 12 dividido 6. ¿O 6 por cuánto me da 12? Tabla del 6. 6. 2. Pero, ¿cuántos Santiago hay acá? ¿Cuánto es, Santi? Estoy cantando. No. 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 No sé. Santi, tabla del 6. 6 por 1. La del 6 se me ha olvidado. 6 por 1, Santi. 6. Ya. 6 por 2. 7. Fíjate. Fíjate bien. Acuerde que hay que agregarle 6. El resto, atento. 6 por 1, 6, ¿verdad? Sí. 6 por 2. ¿Ah? 6 por 2. 12. 12. 12. Muy bien. Entonces, 12 dividido 6 nos da 2, ¿verdad? Y tachamos acá el globito que dice 2 por 6. Sigo. 81 dividido 9. 81 dividido 9. Y esto se lo voy a preguntar. a Benjamín. Benja. 81 dividido 9. O yo digo 9. ¿Por cuánto me da 81? ¿Está por ahí Benjita o no? ¿Benja? El resto, baje la manito. Estoy esperando al Benja. Bajo. Pasa, Benjita. Gastón. 9. 9. Muy bien, Gastón. Entonces, tachamos. 9 por 9. El globito que dice 9 por 9. Excelente. Aquí, 9. Muy bien, chicos. ¿Todos llegaron al mismo resultado? ¿Sí? Súper bien. Los felicito, niños. Porque todos cumplieron el objetivo. Avanzo, entonces. Ahí está todo correctamente. Y nos queda un globito desocupado. Porque no había ninguna división que pudiésemos relacionar con la multiplicación. ¿Ya? Sigo, entonces. Primero, está la... En esta clase, también vamos a revisar el algoritmo de la división. ¿Y eso en qué consiste? Primero, separo las cifras para dividir. Tal como aparece el 22 dividido 5. ¿Cierto? Relación, multiplicación, división. ¿Qué digo yo? 5 por cuánto me da cercano a 22. 22 no hay. Porque yo me sé las tablas y la tabla del 5 ninguno da 22. Por lo tanto, busco un número cercano. Que no pase. Que no se pase el número. Y digo, 5 por 4 son 20. Entonces. Escribo el cociente. Que es este que está acá, el 4. Y digo, 5 por 4, 20. Y pongo el 20 abajo. Pongo el 20 abajo. Multiplico el cociente por el divisor. Y luego. El resultado de la multiplicación se ubica debajo. Y después, ¿qué hago? Resto ambos. 22 menos 20 me da 2. Y aquí ese 5 después no cabe en el 2. Entonces. ¿Qué pasa cuando nos sobra algo? Se llama división inexacta. Cuando nos sobra un numerito acá abajo. Se los voy a encerrar en un círculo. Cuando nos sobra acá. Cuando nos sobra acá. La división es inexacta. Cuando queda en cero es exacta. Pero cuando nos sobra es inexacta. Miren acá. ¿Ven? Ese es el resto. Es lo que nos sobró. Y se llama división inexacta. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Lo que les estaba mencionando recién. Cuando hablamos de división exacta. Cuando hablamos de división exacta. Es cuando su resto es cero. Se los acabo de decir. Cuando no nos sobra nada. Cuando el resto es cero. La división es exacta. Y cuando la división nos sobra resto. Se llama inexacta. ¿Ven? Entonces dice. División exacta es cuando su resto es cero. Y división inexacta. Perdón. Es cuando su resto. Que es esto. Es mayor que cero. La tía les va a dar dos minutos. Para que copien los tipos de divisiones. Exacta e inexacta. Y copian sus ejemplos. ¿Ya? Si tienen lápices de colores. Utilicen lápices de colores. Dos minutos. Para que ustedes copien. Los tipos de divisiones. Los tipos de divisiones. Los tesoroos. Los dos gefundenes. Los dosasternos. Los dos. Los dos tipos de divisiones. Los dos nutrientes. Tapianos. Los dos picnicos. Gracias. Vamos entonces. Rafita, ¿qué pasó? Yo quería decirle que acá, esta parece que ya la vimos. Sí, porque tenemos que reforzar para aquellos que quizás les cuesta un poquito la división. Ah, ya. Lo habíamos... Dígame. Cuando estaba viendo el cuaderno, hemos hecho hartas cosas. Hemos hecho hartas cosas, sí. Estamos aprendiendo harto. Y vi y lo hicimos. Sí, pues ya habíamos visto la división exacta e inexacta. Muy bien, Rafita, que tienes buena memoria. Sí. Muy bien. ¿Qué hará? ¿Qué pasó? Profe. Dígame. Una pregunta. Donde está el 45 dividido por 4 y no me llega el 11, está incorrecto porque en el 4 debería estar en el 5 y ahí está correcto. ¿Cómo? Es que yo lo sumé así. Y no soy tan buena, pero parece que en el 4, si está el 5, ahí estaría correcto. Bueno, la división se hace así, ¿qué hará? Voy a usar mi lápiz. Yo digo, el 4, ¿cabe en el 4? Sí. ¿Cuántas veces cabe una? ¿Cierto? Bajo el 4. O sea, perdón, no bajo el 4. Digo, 4 por 1, 4, hago la resta, la resta me da 0. Después bajo el 5. 4 en 5, ¿cuántas veces cabe? Una. 4 por 1, 4, y hago la resta y me sobra 1. Y ahí queda inexacta. Muy bien, Annalí. Ahora sí, ¿qué hará? Sí. Ya. Pía, ¿qué pasó? Por eso le quería decir que mi mamá no ocurre lo que diga, que me tocaba matemáticas, me voy a enseñar el tema, por ejemplo, el 22, y no te llevará el número, por ejemplo, el 22. Y ella me lo enseñó. Lo exacto e inexacto, súper bien. Me alegra. Es que cuando llegamos primero, mi papá me contaba sobre la división y yo sabía un poquito sobre el tema. Claro, muy bien, Pía. Que los vayan interiorizando con los temas que se van a tratar cuando sean más grandecitos. Cada vez que ustedes suben un curso, se va poniendo un poquito más difícil. Por eso es importante. Muy bien. Ya lo hice. Ya, ya. Ya, muy bien. Tengo que esperar al resto, chiquitines. No se desesperen. Muy bien, Annalie. Qué ordenado. Súper bien. Ahí. Muy bien. Con colores, así lo podemos destacar. Súper, súper, súper bien. Santiago, ¿qué pasó? Con la mano levantada. Perfecto. Profe, dígame. Antes yo no sabía, pero cuando iba practicando más, aprendí más o menos. Es práctica solamente, es práctica. Muy bien, David, que le pueden decir a los papás, a la mamá, que le hagan ejercicios simples. O ustedes también empiezan a hacer ejercicios, como los que vimos la semana pasada, que dijeron que tenían que repartir seis dulces en dos niños. Así, también lo pueden ir practicando. Dígame, Annalie. Le tengo que decir algo que creo que también va a acuerdo con esto y creo que con mis compañeros también. ¿Qué pasó? Que cuando uno divide o hace cualquier ecuación, tiene que llevar una multiplicación. Exacto. Es tan importante, es tan importante, Annalie, disculpa que te interrumpa en lo que me vas a decir. Yo creo que las asignaturas más importantes son lenguaje y matemática. ¿Por qué? Para el área humanista, eso a lo mejor ustedes todavía no lo van a comprender. Pero me quiero detener en esta parte. Tía. Dame un segundito, no sé quién estaba hablando. Dame un segundito. Lo vamos a dejar acá, anotando cuál es el concepto de división exacta e inexacta. Y el viernes que tenemos matemática, continuamos con el tema de la división. ¿Les parece, niños? Sí, porque ya estamos pasaditos en la hora. Y lo otro, el viernes les voy a hacer un control cortito. Aquí les voy a decir, chicos, saquen una hoja y anoten del 1 al 10 y vamos a hacer multiplicaciones. Les voy a ir tomando las tablas. Así que de aquí al viernes, ya saben. O sea que eso es como una actividad, pero hasta el viernes. Hay que saberse las tablas. Hay que saberse las tablas. El viernes con 5 por 8, me responde tal persona. 7 por 9, tal persona. ¿Ya? Va a ser como un dictado. Va a ser como un dictado. Un dictado tuyo. Rafael, ¿qué pasó? Que me están pidiendo aquí... Ah, no me están pidiendo nada. Dígame. Chicos, ¿hay alguna duda hasta el momento? Leonardo. Que si hay tarea. No hay tarea porque vamos a continuar con la clase el viernes. ¿Ya? La tarea es aprenderse las tablas. Bueno, esa es la tarea que nos mandan nada más. Esa es la tarea. Aprenderse las tablas para el dictado del viernes. Aprenderse las tablas para el dictado del viernes. Esteban, ¿qué pasó? Bueno, ya ahorita se lo digo. Nada, tía. Tiene la manito arriba. Ya, cariño. Rafael, ¿pudo arreglar el audio? ¿Dónde está? Parece que no. Que se quiten los audífonos. Que se quiten los audífonos. Ahora sí, Rafael. ¿Qué pasó? Los audífonos, o sea, todas las clases estaban con audífonos y se escuchaban. No, ya, pero bueno. ¿Qué pasó? Uy, todos me dicen, tía. Dos cosas. Así como dos cosas les voy a decir. Tía, dos cosas. Uno, con el esfuerzo todo se puede. Muy bien, Rafa. Y la dos, es que mi abuelita se enferma. ¿Qué le pasó? Que tiene un problema en el pulmón. Pucha, hay que cuidarla. Más en estos tiempos con frío, hay que cuidarla. ¿Ya? Está ocupando oxígeno. Ya. Mira, mándale un besito. Espere. Un besito y un abrazo grande. Chiquillos. Chiquillos. ¿Hay alguna duda acerca de la clase? ¿Seguro, niños? Bueno. Perfecto. Quiero mirar a todos que me digan que no. Ya. Ok. Ya, chiquititos. Uy, la Gabi. Ya, chiquititos. Los voy a dejar. Cuídense mucho. Mañana acuérdense de lo que les pedí. ¿Ya? Calladitos. Calladitos. Calladitos todos. Ya, todos calladitos. Un besito. Nos vemos mañana. Que estén bien. Abrazos virtuales. Chao. Chao. Que bueno.